Hola Colombia, mi nombre es Didier Restrepo, estoy aquí en el evento del Campus Paddy que es un evento apoteósico, el más grande que se realiza en el mundo. He conocido mucha gente, he tenido muchas experiencias que voy a llevar a mi país. No se pierdan el evento que va a haber en Colombia, es muy importante para que el software libre y muchos desarrollos a nivel mundial lo podamos compartir todos y tengamos diferentes opciones. Un saludo para todos, chao, chao, chao.